¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Sí! ¡Sí! Noticias traerán a tu lindo hogar con buenos deseos en la Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! Noticias traerán a tu lindo hogar con buenos deseos en la Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Queremos pudín de higo ¡Queremos pudín de higo! ¡Queremos comer! Si no, aquí nos quedaremos Si no, aquí nos quedaremos Si no, aquí nos quedaremos ¡Queremos comer! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos!